Pues aquí estamos como cada año, a final de año. Bueno, chavales, os quería decir unas cuantas cosillas. Cada 30 de diciembre vengo y lo tengo ya como una tradición durante años. Llevo siguiendo esta tradición durante bastantes años. Y lo hago, ¿por qué? No porque de buena suerte, ni porque sea súper top, ponerse incómodo y demás. Lo hago porque es un momento en el que realmente estoy solo y realmente estoy conmigo mismo, ¿sabes? Y siempre que llegue a finales de año me pongo a reflexionar qué ha sido de este año, qué será del siguiente, en qué situación estoy, si el trillo de hace un año estaría contento con la situación de hoy en día. ¿El trillo de hace un año estaría contento? ¿Si estaría más triste? ¿Cómo estaría? Resumidamente, este año ha sido un pelín raro en el sentido de que ha habido mucho crecimiento, tanto en redes sociales como a nivel de ingresos, de dinero, a nivel de negocio, a nivel de amistades, a nivel familiar, a nivel de la relación conmigo mismo he crecido bastante, pero también ha sido un año en el que más veces he caído y más estrés he tenido y hay veces que quería dejarlo absolutamente todo por el estrés, por un montón de cosas, tío, que no estaba preparado para tener en cuenta, ¿sabes? Porque el mundo de las redes sociales y demás se ve todo muy bonito desde fuera, pero realmente ya muchísimo estrés, muchísimo trabajo, es todo el día, te vas de viaje, te pones a grabar, siempre es algo, ¿sabes? Y nunca desconecta, absolutamente nunca. Entonces, ha sido un año con muchísimo crecimiento porque me puse como meta llegar a los 100.000 en Instagram y era como una locura diciendo, oye, no lo voy a conseguir ni de coña, y lo he superado con creces, es decir, lo hemos superado, mejor dicho, gracias a vosotros ya somos 144.000 personas, así que estamos a día 30, tío, a ver si terminamos el año y empezamos el año el día 1 con 145.000, es decir, 1.000 personas más. Así que tenéis mi Instagram ahí, dadle al botón de seguirme, tío, porque ahí subo contenido a diario y bastante todo que os va a ayudar a llegar a vuestra mejor versión. Y nada, chavales, hay unas pedazoholas que también lo digo, me voy a bañar, sí, me voy a bañar como cada año, siempre termino el año ahí metido y lo empiezo también, porque después del día 1, día 2 me vengo para acá, me hago un entreno y después me vengo para acá y me meto, tío. Porque es un momento que, como digo, reflexiono. 2023 para mí ha sido especial en el sentido de que he conocido a bastante gente, bastante gente de valor, bastante gente que me aporta, bastante gente que quiere un montón, y también he dejado muchísima gente de lado, gente que no me aportaba nada, gente que miraba más allá, en plan, eres estrello porque tienes seguidores y demás, y no miraba como soy yo, ¿sabes? Personalmente. Entonces toda esa gente la he dejado fuera de juego, la he dejado porque no me aportaban absolutamente nada, sino todo lo contrario, ¿sabes? Se respiraba un ambiente de envidia, un ambiente muy tóxico, y todo eso me hacía alejando muchísimo. También he perdido familiares, he perdido gente por muertes, he perdido gente que ya no estaba afín a mis principios, a mis ideales y demás, entonces, tío, en esta vida hay que ser sabio, en esta vida tenemos que ser hacia el cabo un pelín egoístas, ¿vale? Porque siempre se ha dicho que egoísta es malo, pero no es malo ser egoísta, porque si tú eres egoísta y te centras en ti, después vas a estar pleno tú, y vas a tratar a la gente súper bien, vas a compartir muchísimo, le vas a ayudar muchísimo, porque, tío, gracias a centrarme muchísimo en mí durante este año, le puedo aportar muchísimo a muchísima gente, por eso hago este tipo de vídeos, ¿sabes? Porque os puede aportar muchísimo, y gracias a las redes sociales es esto, pero si no hubiera redes sociales, pues a mi entorno le contaría todas estas cosas, tío, porque es que para eso estábamos, para ayudarnos uno al otro, y, tío, flipante la jaula que hay, ¿eh? En plan, una brutalidad. Y como digo, este año, tío, ha sido muchísimo crecimiento, siempre había un poco de tabú con ganar dinero, no decirlo, tío, yo sigo ganando cuatro veces más que el año pasado, ¿sabes? En plan, es una locura, y todo ha sido gracia, invertí en mentores, invertí en conocimiento, invertí en mí mismo, que estoy ganando cuatro veces más, pero me he gastado más de 6.000 euros en formación, ¿sabes? En plan, es una locura, y todo lo que me queda por invertir en mí mismo. Al fin y al cabo es eso, invertir en una persona que tienes el XYZ, y te va a dar XYZ, y tú aplicas XYZ, y consigues los resultados, tío, y a mí me ha pasado en mi negocio, me pasó un su día con mis físicos, y chavales, si necesitáis ayuda con vuestro cambio físico, literal, podéis poner en Shag EPT, hazme una rutina, los macros, y poco más, ¿sabes? Y os lo va a decir perfectamente lo que necesitáis. ¿Qué pasa? Que lo vais a seguir durante una semana, dos semanas, os vais a aburrir, no vais a ver resultados, os vais a cansar, ¿y qué pasa? Que no tenéis en cuenta el factor del coco, ¿sabes? El Shag EPT no tiene en cuenta el factor del coco, que es súper importante, porque al fin y al cabo no es la dieta y la rutina especial, sino es la persona en la que te conviertes. Obviamente, sin dieta y sin rutina no vas a conseguir resultados, porque obviamente tiene que estimular tu musculatura de la manera que tú necesitas, y comer lo que tú necesitas, ¿vale? No lo que necesita tu amigo, lo mismo que tú, bueno, cada persona es totalmente diferente. Y por eso es importante que trabajéis esto, tío, porque es la persona que te conviertes, es esa persona que no se rinde, que tiene constancia y que disfruta de la vida, tío, que tú tienes que disfrutar cada momento. Yo me voy a bañar ahí, va a ser súper incómodo, pero lo voy a disfrutar como un cabrón, tío. El 2023 me ha dejado un buen sábado de boca, a fin y al cabo. Sí que hay siempre cosas negativas, porque en Instagram siempre las redes sociales vemos las cosas súper bonitas, los viajes, todo perfecto, pero nadie os cuenta lo negativo. ¿Por qué? Porque, tío, cada uno tenemos lo negativo y no es desanimar a la gente tampoco, ¿sabes? Vais a ver siempre lo positivo en Instagram, pero detrás de todo, de una buena vida, buen estilo de vida, viajes, hay muchísimo trabajo detrás, tío. Desde que sale el sol hasta que se apaga el sol directamente, hay muchísimo trabajo. Y eso nadie lo enseña porque no tendría sentido poner una cámara ahí grabándome como trabajo, como hago las llamadas, como contesto mensaje, no tendría sentido, ¿sabes? Entonces, por eso, 2023 me deja un buen sabor de boca y quiero que todos nosotros, tío, este 2024, demos lo mejor de nosotros mismos, demos absolutamente todo, porque si damos todo nos vamos a crecer muchísimo personalmente. Es que el 2024 tenemos que llegar a nuestra mejor versión desde el día 1, empezad a tope, tío, y el día 31, tío, está con la familia, disfrutad de esta familia, porque lo mismo el año que viene os falta un miembro, os faltan 2, 3, 4, ¿sabes? No se sabe nunca lo que puede pasar. Disfrutad a la familia y no salgáis de fiestas, tío, al día siguiente os levantáis en vuestra mejor versión, tío, os levantáis temprano, os hacéis un entrenamiento de la hostia, coméis bien, tío, coméis con la familia. Tenéis que empezar el año a tope, tío, que no es empiezo con resaca, borracho, porque como empieces el año así, ya te he estado diciendo a ti mismo cómo vais el resto del año, ¿sabes? Entonces, chavales, este 2024 tiene que ser nuestro, tenemos que llegar a nuestra mejor versión, tío, y llegar a tu mejor versión, obviamente tienes que estar bien físicamente, porque si te sientes bien físicamente, tu autoestima va a subir, y si te sube tu autoestima, estás llegando a tu mejor versión, ¿vale? Pero también es muy importante tener una rutina que realmente tú seas capaz de seguir, porque si te levantas todos los días, a las 5 o a las 6 de la mañana, y estás muerto, estás muerto en vida, pues no te levantas ahora, tío, escucha tu cuerpo y haz la rutina que verdaderamente te aporte y te haga sumar los días y crecer, y crecer. Si falláis un día, no os lamentéis, porque, oh, ya he fallado, ya que le den, ya empiezo el lunes, no, tío. Si fallas, simplemente disfruta, desconecta, que eso te va a recargar las pilas, para después, al día siguiente, seguir con todo y seguir a tope, tío, porque yo fallo, os lo digo, yo fallo, yo llegué a la comida de Navidad, a la comida ahora de Año Nuevo, y obviamente fallo, no sigo ahí una dieta estricta, tío, porque hay que fallar, ¿vale? Y a lo mejor en entrenamiento un día estás muy cansado y tu cuerpo necesita descansar, eso no está fallando, tío, estás disfrutando del proceso y hay que mirarlo a largo plazo, ¿vale? Que esto no es una cosa con fecha caducidad y si fallas, pues mala, no, que estamos muy mal acostumbrados con el tema de las competiciones y demás, tío, pero deja todo eso atrás y mirad que en un año, tío, que hayáis cumplido la mayoría de días, ¿vale? Pero va a haber siempre que falléis por algún viaje, alguna comida familiar, alguna fiesta que os queréis pegar, tío, pero eso es normal. Lo importante es que lo retomes al día siguiente porque lo que cuenta aquí es la constancia durante meses y años. Eso es lo que realmente cuenta, ¿vale? La constancia. Eso es lo que te va a hacer conseguir resultados. No te va a llover el conocimiento del cielo, te va a llover todo del cielo, todas las ideas, no. Tienes que invertir en ti mismo, tío, y si no sabes cómo entrenar, no sabes cómo comer, no sabes cómo relacionarte contigo mismo porque el simple hecho de estar en la naturaleza, venirte a la playa, al bosque o lo que sea, eso te abre muchísimo la mente, tío, que parece una tontería, pero te abre mucho la mente el tener los pies, el tener los pies en contacto con la tierra, tío. Esto te abre muchísimo y se me ha ocurrido la realidad de este vídeo por el simple hecho de estar aquí a solas pensando en mis movidas, ¿sabes? Con el sonido de las aulas, el sonido del viento, sin escuchar a nadie, aunque hay gente allí al fondo, pero no se escuchan, ¿sabes? Porque están muy lejos y, chavales, si no sabéis cómo hacerlo, invertid en un entrenador como, por ejemplo, yo, tío. Yo soy entrenador y yo te puedo ayudar a llegar a tu mejor versión porque yo soy sincero, súper honesto, tienes mi Instagram, mi email por si quieres ponerte en contacto conmigo, pero yo te soy honesto, yo no soy el típico entrenador que te cobra 50 euros al mes. No. No soy el típico entrenador que te cobra 50 euros al mes, te da dieta y rutina, se olvida de ti, no contactas. No, yo voy más allá, ¿vale? Yo no soy el más económico del mercado, ¿vale? Yo os lo digo desde ya que no soy el más económico, si buscas el entrenador más barato vas a tener resultados más baratos, es así, ¿vale? Así que si buscas lo más barato ni me contactes, teniendo un precio asequible porque yo lo digo, yo no soy el más económico pero tampoco soy el de más alto valor, ¿vale? Porque lo mío es uno a uno y yo me encargo porque es responsabilidad mía, es mi deber que tú llegues a tu mejor versión. Y si no llega a tu mejor versión, te lo digo que es imposible. Es imposible no llegar porque todos los miembros del team consiguen resultados increíbles porque todos, me aseguro que pongan el trabajo y todos los ponen, tío, disfrutan del proceso. Como tenemos el caso de Antonio que ha ganado más de 13 kilos en el último año, tenemos el caso de Pau que ha ganado un kilo y medio en tan solo 30 días y disfrutando de todas las comidas, disfrutando de todo y ganando masa muscular limpia porque como habéis visto en la foto, se puede ganar masa muscular limpia a lo largo del tiempo disfrutando el proceso sin hacer dieta estricta, sin comer verduras, sin matarte 3 horas en el gimnasio, sin entrenar 7 días a la semana, 6 días a la semana, tan solamente entrenando 4 días a la semana, puede conseguir grandes resultados y entrenando entre 30 a 50 minutos. Sí, es real porque yo literalmente entreno 4 o 5 veces por semana entre 40 a 60 minutos todos esos días, ¿vale? Así que lo dicho, si quieres que te ayude a conseguir tus resultados, me hablas al email y empezamos el año en nuestra mejor versión, tío, porque ese año tiene que ser el tuyo en el que tengas esa meta y vayas a por ella, ¿vale? A mí me pasó eso en 2016, pero me pasó eso, tío, empecé el año y digo, este año tiene que ser mío, tío, yo no puedo seguir así. Estaba atravesando una depresión muy mala y digo, tío, tengo que salir de aquí, de este agujero, sea como sea y por eso tomar camino y a día de hoy todo lo que tengo, todo lo que he construido es gracias al gimnasio y si todavía no entrenas en 2024 es que no entiendo, tío, qué haces con tu vida. Si todavía no estás entrenando, no sé qué haces con tu vida porque te va a sumar en absolutamente todo porque una vez te sientas más seguro de ti mismo, vas a perder el miedo, la timidez, vas a estar más seguro de ti mismo, vas a tener más autoridad, más actitud y te vas a querer más que si buscas pareja o tienes pareja, tío, esto te viene súper bien porque es imposible querer a una persona si todavía no te quieres a ti mismo y además el tener actitud, tener más autoridad, eso a la hora de hacer una entrevista para un trabajo te abre las puertas porque te das cuenta después que hacer una entrevista de trabajo es súper fácil, el llegar a tu mejor versión y tener más confianza en ti mismo te va a abrir todas las puertas porque en la entrevista tú vas a ser del 1% y hazme caso que yo soy dueño de mis propios negocios, los empresarios quieren personas que confíen en ellos mismos y tengan autoridad porque te van a dar una tarea que requiere de confianza. Me voy a bañar en la playa que hace bastante frío, estamos a 10 grados, ¿vale? O que pasa que estoy aquí con los pezones ahí para arriba aguantando el frío, dándole caña. Vengo de entrenar el bracito y nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale un fuertísimo like y quedaros con todas estas palabras, tío, de nada sirve que veáis este vídeo que hayáis invertido el tiempo que haya durado, 10, 15 minutos, 20, lo que haya durado, no lo sé, porque me he puesto aquí a hablar y no paro. Aplícalo, tío, de nada sirve cerrar vídeo y ponerte a hacer otra cosa y pasar del tema, no, ya que he invertido este tiempo, aplícalo, tío, y cuando aplicas es cuando tienes resultado, porque es como si te lees 100 libros y no aplicas ninguno, no te vale absolutamente de nada, lo suyo es ir leyendo libros, aplicando, ir leyendo y aplicando, así es como realmente te va a hacer evolucionar. Así que nada chavales, un poquito en conclusión deciros que el 2023 ha sido un poquito rarito porque ha sido un año con muchísimo estrés, con muchísimos problemas, ha sido un año con muchísimo estrés dejando gente atrás, con muchísimos problemas personales, pero lo he sabido sobrellevar y me ha hecho crecer y este crecimiento se ha notado muchísimo tanto en las relaciones con mi familia, conmigo mismo que es súper importante, con mis amigos, con todo el mundo, ¿sabes? Las relaciones han ido un paso más allá y ahora mismo en el Team Trillo, tío, tengo relaciones ahí que son, tío, como parte de la familia, es que es mi familia, tío, el Team Trillo es mi puta familia y es lo mejor que he creado, tío, sin duda lo mejor que he creado y por eso que este 2024, tío, me comprometo a cada uno del Team Trillo, tío, dar lo máximo de mí porque quiero cambiar vida, es así, tío, mi propósito de este 2024 es cambiar vida y que cada uno de vosotros llegueis a vuestra mejor versión y lo deis todo cada día, así que, chavales, sin más dilación, voy a cortar por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ya en 2024, así que, a darle caña, os voy a dejar aquí con mi baño épico, ¿vale?